Y bueno gente de todo, hoy estamos en un nuevo video más y hoy estamos en un video en el cual vamos a reaccionar a la presentación de King en Face Así que, vamos allá Bueno, acá estamos prácticamente, ven, no lo vi, por las dudas, por las dudas, por las dudas, viste No lo vi, pero vi que se iba, que iba a sacarlo, así que yo quería verlo con mis propios ojos y quería hacer una idea reacción No sé por qué, por hacer algo distinto, a estar subiendo muchos directos y todas esas cosas Que, suscríbanse para estar atento de mis directos Hace que vamos a reaccionar a Face King Amigo, 50.000 likes, casi Pero, no amigo, no lo puedo creer, a ver, vamos a ponerlo en calidad, es la superior Y está bien, a ver, vamos a ver si nos molesta la pantalla Creo que no Y no me arriesgaría a ponerlo un poco, vas a joder Vamos a ver, vamos a ver No sé si está muy fuerte esto Ojo Viene con traducción, ¿no? Le pongo los subtítulos o ya viene, de por sí Anuncios, no Yo pensé que no iba a hacer nada así, pero Amigo Yo soy el que se come el tiro, ¿entendés? No, amigo Amigo, paren, 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 paren Quiero, disculpen, no quiero ser exagerado, amigo Pero ese edit, tipo, en el que se ve Face al lado Miren, hombre, miren, miren, miren Es épico, amigo Se escucha super alto el juego Ah, el cosa, o Miren, miren Oh, Dios mío No, buen a moo No, miren, buenísimo 290 290 Ah, esa partida la había visto yo Buenísimo, amigo ¿Quién editó este video? Dios, amigo, mirá lo que pega encima Me duele, guacho, eso dice todo Amigo, lo que pega, amigo, lo que pega A este lo conozco, lo vi Tenemos que hacer Lo que me apasiona es jugar al For Me Ya que es un juego muy competitivo Que hace jugar unas 8 o 10 horas para intentar ser el mejor También las buenas vibras que recibe la comunidad El apoyo Eso me da bastante ganas de jugar y intentar ser el mejor Lo que me inspira es intentar ser el mejor jugador posible Me inspira también jugar torneos Oh, ese torneo, amigo, lo que fue ese torneo Y también representar a la región Brasil Que eso es lo que más intento Amigo, me acuerdo de eso El que más me gusta es el modo solitario El que más me gusta y tuve más resultados Estoy creando contenido hace poco más de un año Después de la World Cup, en la que top 5 Empecé a subir más videos a YouTube Y también hago vivos en Twitch Que tengo más de 700.000 seguidores Soy un jugador muy agresivo Por más que sea el mejor del mundo Mientras yo esté peleando contra él Para mí va a ser el peor Así me gano la confianza Dicen que tengo sangre fría Ya que en las situaciones que uno se pondría nervioso Yo no me tiembla Y puedo jugar normalmente Y como que me enfoco más en matarlo Y no me pongo nervioso en nada Amigo Me quedo callado porque No puedo hablar O sea, estoy escuchando lo que dice La World Cup es como jugar en el living de mi casa O jugar normalmente como juego los torneos En Orleans 3, 3, 2, 1, pega Pega, 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 pega ¿Qué más? Adrenalina me da en la partida Es cuando estás en el final de la partida Y tenés muy pocos recursos Tenés muy poca vida Y tenés que buscar a una persona para meterlo No No le tengo miedo a nadie Yo creo que Que podría estar en Face Ya que mi historial como jugador es bastante amplio La clasificación a la World Cup en solo En dúo En el mundial Que es top 5 solitario Y top 39 en dúo Junto a Sobu Volví a Argentina Que es top 2 en la FNSS de trío En la FNSS de solitario Que es top 1 Amigo 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 Próximamente voy a ganar la FNCC de Etrio. Me quiero unir a FaZe Clan, ya que es una de las organizaciones más grandes del mundo. También me gusta demasiado la comunidad que tienen entre FaZe y los jugadores. Y nada, me gustaría estar en FaZe Clan por eso. A ver amigo, es literal muy épico. ¿Cómo habla? Está súper tranquilo, él sabe que va a entrar. Si FaZe no lo contrata, no sé qué mierda pasa acá con este mundo. O sea... ¿Cómo juega quién, amigo? Es increíble, boludo. Es increíble. No, no, no. Disculpe si no hablé en el último momento, si no dije nada, ni una sola palabra. Pero era como para escuchar nomás, era lo que quería pensar. Y lo que pienso es que es buenísimo, amigo. Es increíble, boludo, todo lo que logró. Así que, nada. Yo me voy. Yo los dejo con este video. Voy a dejar el link en la descripción por las dudas sobre el video este. Pero obviamente lo van a encontrar FaZe si se ponen aquí y nada. Así que... Bueno, gente. Espero que les haya gustado mi reacción a lo último. Pensé que iba a sonar a todos clips, pero no. Al final fue mucha más charla. Así que... Me pareció muy bueno. Me pareció muy bueno, la verdad. Me gustó. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos. Chau. Chau.